Hola, soy el Dr. Nico Soto y este es tu canal de Medicina Integrativa. Recuerda ver los videos anteriores de la diabetes para poder comprender este mejor. Hace años sabemos que revertir la diabetes es algo real, no es mentira. En muchas revistas científicas se habla de que un balance negativo de calorías y una baja de peso importante permite normalizar tu páncreas y tu insulina. Y esto, chiquillos, ya lo saben los especialistas. Sobre todo se ha comprobado en pacientes que se han sometido a una cirugía bariátrica. Pero la verdad es que ir cortando partes del cuerpo... ¿Habrá otra solución? Lo que comes es fundamental y este vendría siendo un método nuevo y saludable. Sabemos científicamente que individuos que van acercando su alimentación más hacia vegetariano o vegano disminuyen su incidencia, su riesgo y su probabilidad de tener diabetes. Se ha demostrado que los pacientes alimentándose mayoritariamente de plantas disminuyen sus requerimientos de medicamentos, de insulina, incluso a cero. Y esto tú te preguntarás en cuántos años? No, en dos semanas. Y esto, chiquillos, se sabe desde la década del 80. No es nada nuevo. No solo en poblaciones occidentales se ha demostrado esto, también en las poblaciones orientales. Oigan, y tampoco tiene que ver con las calorías. Tiene que ver con la calidad y la densidad nutricional de lo que tú vas a estar colocando en tu plato. El tipo de nutrición utilizada se llama alimentación integral basada en plantas baja en grasas. Y es utilizada alrededor de todo el mundo por ciertos médicos y yo también lo utilizo en la consulta. Esto en realidad es todo un camino. Necesita disciplina, constancia, guía de algún profesional y sobre todo un trabajo personal importante. Oye, ¿y qué comen estos pacientes? Bueno, lo que siempre ha comido el ser humano, desde siempre. Frutas, verduras, legumbres, granos integrales, frutos secos, tubérculos, semillas, agua. Recuerda que el consumo de grasas saturadas, colesterol, excesiva cantidad de proteína animal y carbohidratos refinados van a llevarte hacia más diabetes. Y además, esta nutrición posee una gran cantidad de otros beneficios. El estudio más actual sobre esto, sobre reversión y mejora de diabetes, fue publicado en el 2017 en una revista científica súper importante. Estos no son promesas. Más trabajo, más educación, menos fila en los consultorios. Vota por mí. No, chao, no soy un pa' político. Las plantas son tus mejores amigas. Tus mejores amigas para sanar y mejorar la diabetes. Sígueme en las redes sociales, tu opinión es muy importante. Comenta abajo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!